Más de 230.000 migrantes han cruzado la selva del Darién en 2024 y el 66% de ellos son venezolanos. Estos son los más recientes datos dados por el gobierno de Panamá. Y es que la frontera natural entre Colombia y Panamá es una de las más transitadas del planeta. En lo que va del año, 230.000 migrantes han cruzado, la mayoría de ellos de nacionalidad venezolana, seguidos de colombianos y ecuatorianos, informó este domingo la autoridad panameña. Desde el 1 de enero hasta la fecha atravesaron la jungla de la Ruta del Darién más de 231.089 personas, siendo las principales nacionalidades la venezolana, con más de 153.226 migrantes. Un dato no menor es que le siguen Colombia y Ecuador, además de que la cuarta nacionalidad son migrantes de China, con más de 12.067, un 5.2% de la totalidad del flujo hasta el 25 de agosto. Durante este año también han llegado a Panamá un total de 133 menores de edad no acompañados y un total de 42 personas han perdido la vida al atravesar esta peligrosa selva, según los datos oficiales entregados por Panamá. La migración irregular por la selva fronteriza está controlada por el grupo criminal colombiano Clan del Golfo. De acuerdo con las autoridades de Colombia y Panamá, los migrantes que se adentran a esta jungla se enfrentan a asaltos, violaciones, así como a riesgos propios del entorno, como animales salvajes, crecida de ríos, entre otros riesgos. Además, también el gobierno de Panamá anunció que repatriará a migrantes de China, Ecuador y la India que se han detenido intentando cruzar la peligrosa selva del Darién a través de un programa financiado por los Estados Unidos para frenar el flujo migratorio. Además, Panamá anunció que a partir del 29 de este mismo mes comenzarán las deportaciones a Colombia, Ecuador y a la India. Y es que el gobierno panameño inició como medidas bloquear algunos pasos con alambres de púas y detener a migrantes, en su mayoría con antecedentes penales para deportarlos a sus países de origen. Durante el 2023, 520.000 migrantes cruzaron la selva del Darién, un número récord que aún no ha sido alcanzado por el 2024, pero que expertos dicen que se llegará a la misma cifra o se rebasará. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!